Municipio de Morelos Y en los mochis inaló Con gran emoción cantaba El huracán tropical Que tuvo afecto y cariño Te enseñaron a cantar Siendo Abel todavía un niño Tocando acordeonizas Ya cantaba el suscorrido Después de pasar el tiempo Se integró a los mensajeros Todos estaban contentos Pues siempre andaba con ellos Más con su muerte un vacío Quedó en el grupo norteño El Chumay Bacaste Aquilo Sus corridos preferidos Hasta el hijo del profeta Lo cantó con sus amigos La última vez que cantara En el valle del carrizo El mudeció su acordeo El sartén quedó callado Para llevarlo al panteón Para llevarlo al panteón Sus amigos le cantamos Llorando con grande olor Cuando Abel lo sepultaron Abel Moreno te ha sido Abel Moreno te ha sido Por siempre te cantaremos Tus canciones y corridos Que tú pediste sereno Que tú pediste sereno Pues ya lo habías presentido Que te llevaría el eterno El huracán tropical Junto con los mensajeros La familia y su papá Cantando piden al cielo Porque Abel descansa en paz Siempre lo recordaremos Siempre lo recordaremos